Recuerden que cuando comenzamos el capítulo, el Señor dijo vamos a medir el templo y era medir los adoradores de esa época, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque así como medirá los adoradores de aquellos momentos, de aquellos que se quedaron, pero que tienen esa oportunidad, porque Dios siempre va a dar oportunidades hasta lo último, siempre estará detrás de ti. El problema somos nosotros, si lo recibimos o no, Él seguirá dando oportunidad y esos dicen que medirá el templo y sus adoradores. La palabra es clara, pero ¿tú crees que Él dice en su palabra también que está buscando adoradores en espíritu y en verdad? ¿Crees por qué dijo eso? Déjame decirte que Él lo dijo porque Él está mirando tu corazón de adorador, Él está mirando cómo está tu corazón, no importa si estás aquí o estás en tu casa, es el adorador, ese adorador, ese que refleja el rostro de Dios, porque cuando tú estás en la presencia del Padre, algo tiene que pasar y es que tu rostro resplándese, como le resplandeció a Moisés, como al mismo Jesús cuando bajó del monte de la transfiguración. Es claro, así que también hablamos el tiempo de los gentiles, es interesante saber cómo Zacarías en Jerusalén hablaba y profetizaba sobre el tiempo de los gentiles y que Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos, o sea, pondrá Jerusalén en alto y que hará temblar a todos los pueblos, dice la palabra. ¿Y por qué? Porque Él no se olvida de su pueblo, ni de sus promesas, ni de sus pactos, no importa que nosotros nos olvidemos de los pactos que hicimos con Dios, o no te acuerdas cuando estabas sin dinero, o cuando estabas de pronto en una enfermedad, o cuando estabas ahí metido en un desierto, el que sea, Señor te prometo, se nos olvidó, ¿verdad? A muchos se nos olvida, muchos hemos presentado al templo a los niños para poder guiarlos y luego se nos olvidan las promesas y pactos que hacemos con Él. Cuando nos casamos, cuando nos casamos, hacemos ese pacto hermoso con el hombre, pero con Dios también, porque nos estamos casando así, también a veces cuando me dicen a mí, pastores que ya no siento nada por Él, pastores que ya no siento nada por ella, ¡guau! ¿Cómo así? ¿Y el pacto dónde quedó? Déjame decirte que el pacto, Dios siempre lo va a recordar, que hiciste con Él y hiciste con la persona, la mujer de tu juventud. ¿Cierto? Es la mujer de tu juventud. No es que se te va a olvidar mañana. ¿Por qué se me va a olvidar? No, es que ya no lo quiero. ¿Sabes algo? El amor es una decisión del corazón, no un sentimiento, como siempre lo habíamos pensado. Es decisión del corazón, mi hermano querido, y tenemos que estar con Él permanentemente. Cuando nosotros decidimos amar a Dios sobre todas las cosas del mundo y amarás a tu prójimo, fueron los dos demandamientos que Jesús redujo, también se nos olvida. Pero el Señor todos estos tiempos nos está recordando de todos los pactos, porque Él sus pactos no los cambiará y no los cambiará hasta el final. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de pacto, como dice aquella alabanza hermosa, Dios de pacto, que cumples tus promesas. No soy cantante. Bueno, me van a regañar. Aleluya, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Fueron palabras que el Señor le dejaba a los gentiles para ese tiempo y palabras que le dejaba a su pueblo. ¿Y qué somos nosotros? Pueblo escogido por Dios. Somos parte del pueblo injertado en el olivo. Dice la palabra, ese eres tú y ese soy yo. No te olvides de esa palabra, porque eso te va a entregar en la presencia de Dios un espíritu de gracia, un espíritu de oración. Lo más lindo que podemos tener es el espíritu de gracia, porque ese espíritu de gracia, donde vas a un trabajo, te miran. ¿Y este qué? Pueden haber elegido 10, pero a ti te van a elegir. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y ese espíritu de la gracia de Dios estará siempre contigo, mi hermano querido. Es así. No es que van a escoger a este o a este. No te preocupo, pero ¿quién van a escoger? Tú eres la escogida, tú eres el escogido, porque Dios siempre, nunca se equivoca. Y la palabra es clara cuando dice que cuando estamos en su templo, que cuando lo adoramos, que cuando lo alabamos, cuando lo ponemos de primero, todo llega por añadidura. Son palabras que Dios nos entrega y se lo entregó a su pueblo y hasta el sol de hoy todavía se lo sigue entregando, aunque ha sido ingrato su pueblo. Ezequiel 37.14 nos habla interesantemente. Estoy haciendo un resumen corto de todo lo que hemos hablado del capítulo 11 y de esta historia bíblica. Encontramos lo más importante de la descripción espiritual de la restauración de la nación de Israel y el relato del valle de los huesos secos. Era interesante ese valle. Cómo pudo mostrarle a un hombre muchos años antes que naciera Jesús lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y el mismo Jesús, cómo lo profetiza y cómo se cumple paso a paso cada palabra de lo que es Señor. Porque en el mismo Jesús se cumplieron muchísimas, pero todavía se sigue incumpliendo la palabra de Dios. Por eso la época de los gentiles que hablábamos la semana pasada, se cumplió. Israel regresó. La primera parte en el 2017, en el 1948 regresan a su pueblo, se convierten en nación, ya no son más judíos errantes. Se está convirtiendo la palabra en una realidad y por 70 años es una realidad. Aunque los odian, aunque no quieren saber de ellos, Dios tiene su gracia y su oración. Porque ellos, a pesar que han estado equivocados en muchas cosas, siguen amando al Rey de Reyes. Los siguen y son fieles en sus pactos. Y aunque pasa lo que pasa, el Señor siempre te da oportunidades. Y a su pueblo que le prometió y pactó con Él, le dará oportunidades. Dice la palabra que cuando regresaron, todo estaba desolado. Estamos hablando cuando ellos regresan en el 48 y se convierten como nación ya enteramente. Imagínate, si todo ese pueblo estaba cubierto de todos los islámicos y de todo este pueblo, verdad, gentil, que estaba ahí. Había pobreza, había miseria. Aquellos que han ido a Israel lo pudieron ver, como son calles desérticas. Pero Dios dijo, a mi pueblo yo lo bendeciré. Y lo bendijo. ¿Y qué hizo? Del desierto convirtieron en una nación exportadora y que está en competencia con todas las naciones del mundo, siendo diminuto, produciendo frutas, produciendo todo. Porque la palabra dice, tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. ¿No te parece que tú puedes ser el huerto del Edén del Rey? Es que tú lo vas a ser. Porque aunque sea desolada, aunque haya toda esta historia de pandemias y todas las cosas, y yo veo y paso por los moles y veo desolación. Muchos cerrados. La palabra es clara cuando dicen, más, caerá mil y diez mil a mi diestra, más a mí llegará bendición. Parafraseada, pero es una verdad para ti. Sí, créelo, no importa que caigan mil y diez mil, a ti Dios te reverdecerá. Dios te entregará lo que tiene para ti, porque Él dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Y eso es claro, porque Él le dijo, fíjate que este profeta, ¿cómo es posible que le dice que será como un huerto del Edén? El huerto del Edén era espectacular, mi hermano. ¿Se acuerda cuando les hablaba del río Éufrates y toda esa historia? Regado por dos ríos y había mucho ahí. Luego, en el mismo capítulo, porque este capítulo es interesante, está dividido en tres partes. En la parte esa de la medición del templo, en la parte donde, después que los mide y dice y les habla, habla de los gentiles, que será hoy ya la ciudad por los gentiles. Y eso se cumplió y se seguirá cumpliendo hasta los últimos tiempos peor. Porque después viene el anticristo, le voy a hacer nada más, una enseñanza de Él para que puedan entender esos tiempos. Y Él acabará la bestia, acabará la que sube del abismo. Acabará con muchas cosas, pero no acabará con el pueblo de Dios, ni acabará con tu fe. Porque aunque todo lo que pase, no importa, dice la palabra, mi palabra no pasará. Gloria a Dios, alabado. Apocalipsis 9.12 dice, y el primer ay pasó, y aquí vienen unos dos ais después de esto. Eso lo estudiamos en el capítulo 9, porque había un ay que estaba pasando ahí. Y vieron todos los problemas que pasaron después de eso. Todos los juzgamientos del Señor para que el pueblo se arrepienta, para que los judíos se arrepientan, para que todo el que está en la tierra se arrepienta. Pero, ¿qué estamos viendo hoy en la tierra? Si apenas ni siquiera ha llegado todos estos tiempos, Juan lo estaba viendo en el cielo, le estaban mostrando toda esta historia. Y apenas estamos en dolores de parto y el pueblo se ha abandonado. Muchos del pueblo, yo no hablo de los de aquí, gloria a Dios que aquí son lo mejor. Aleluya, gloria a Dios. Dios, déjame decirte, muchos se han enfriado en la palabra de Dios. Muchos, porque es fácil de enfriarse, es muy difícil calentarse, pero cuando te enfrías es más difícil volverte a calentar. Pero Dios dice, vuelve a mi hija, vuelve a mi hijo, que yo estoy esperándote con los brazos abiertos para adorar, para alabar, para honrar y para poder decir, yo soy tu rey, yo soy tu señor. Eso es lo que dice el Señor. Por eso todavía habían pasado dos ayes y llega, falta uno. Y lo interesante de que falta uno, el segundo, dice la palabra, el segundo ay que comenzó con el toque de la trompeta sexta, pasó. Ahora viene uno nuevo y es aquí el tercer ay viene pronto. ¿Qué vendrá con la séptima trompeta entonces? Ese tercer ay. Llegamos entonces al fin de la séptima trompeta. Y tal como había anunciado el ángel fuerte en su solemne juramento, ¿se acuerda cuando estudiamos eso en el capítulo 10, versos 6 al 7? Ahora ya se los voy a recordar para que lo entienda. El ángel cuando habló dijo todo claro. Esperamos el clima final con la llegada en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que va a pasar después de ahí. Para reinar en este mundo de una manera visible, de una manera definitiva. Fíjense que claramente vemos que aunque en el cielo se está celebrando todo esto, está mostrándole el Señor a Juan todo esto, aquí están pasando cosas. Y entonces ese toque de la última trompeta crea una serie de sucesos. Todo esto que le estoy hablando es profético. El libro de Apocalipsis es profético. Es escrito, ¿verdad? Por un hombre dirigido por la mano del Creador. Porque lo habló para estos tiempos. Lo habló para los tiempos que seguirán. Pero a mí me llama la atención que cuando se toca esta última trompeta, hay una serie de sucesos que suceden en la tierra. Van a obligar a estar todavía hasta que veamos al deseado de las naciones. Pero todavía no se ha hecho el desenlace final, aunque se toque la trompeta. No obstante, como vamos viendo en los próximos capítulos que siguen, una de las cosas que van a acontecer, mientras tanto sean necesarias antes de que se pueda ser establecido el reino de Dios en este mundo. Porque el reino de Dios se va a establecer en este mundo después de este toque. Pero tienen que pasar serios sucesos, diferentes sucesos para que este reino vuelva nuevamente. Déjame decirle una noticia. La monarquía regresará. Se recuerda en la época de la monarquía, pero monarquía de hombre. Por tiempos y tiempos, todos estos siglos, de lo que ustedes históricamente han visto en nuestras regiones o en los países europeos donde nacieron todas estas cosas, eran reyes porque eran gobiernos de territorio. Eran terretenientes. Entre más territorios tenías, te hacías hasta un rey. Y así sucedió la monarquía. Antes eran los patriarcas. Y así, cuando llegó la monarquía, antes de los patriarcas y demás, llegó la monarquía, entonces hubo un descalabre. Porque un solo hombre, las ideas de un solo hombre, tarde o que temprana, se van a equivocar. ¿Por qué? Porque el poder, como les decía hace un tiempo atrás, es el poder del hombre, entre más vas caminando y vas ascendiendo, sea en poder, sea porque es un músico famoso, sea porque es un predicador famoso, sea por lo que sea. O un gobernador, un alcalde, un gran hombre de, verdad, de gobierno. Miren lo que pasó con Constantino. Siendo un hombre de gobierno, él entendió que por medio de la religión podía llegar al pueblo. Por eso un pensador, que no quiero decir el nombre, que no me interesa, dijo, mi pueblo, Pered, perdón, dijo a este pensador que dentro de un gobierno se está creando otro. Y eso pasa siempre. Porque hay gobiernos que la gente nunca va a estar de acuerdo. Nunca estará de acuerdo. Pero lo único que, por eso todos han fallado. Pero cuando estás con Dios, nunca te va a fallar, porque Él nunca te fallará. A través de los tiempos siguen monarquías, siguen toda esta historia hasta que llega a lo que estamos, gobiernos demócratas, gobiernos que se pueden elegir por un pueblo. Eso es la democracia. No demócratas, republicanos de este país, no estoy hablando de eso. Estoy hablando elecciones por el pueblo. Pero les contaba que el mismo pueblo se equivoca. ¿Y qué pasa con el pueblo? El pueblo se equivoca de elegir y también han fracasado. Todos los tipos de gobiernos en el mundo han fracasado. El comunismo fracasó. ¿Por qué? Aunque tenían pensamiento aparentemente bien, al final de cuentas tú no vas a querer vivir como el otro. Cuando tú tienes poder quiere vivir mejor que el otro, por favor. y al final fracasa. El socialismo fracasó y todavía siguen por ahí incautos, siguiendo cosas que no vienen, que no sé qué tienen en su pensamiento. Y siguen caminando por todo ese tipo de gobiernos. Todos han fracasado. Al final de cuentas para los últimos tiempos que estamos hablando en la palabra ya se está creando un nuevo gobierno, el nuevo gobierno mundial. ¿Verdad? Pero es un gobierno de fantasía, un gobierno del nuevo orden mundial para lanzar a un hombre en un futuro, en un imitador como ese nuevo gobierno mundial que estás hablando por ahí. Después le dedicaré un poquito más a eso. Pero tengo que que ustedes entiendan esta parte. ¿Quieren organizar el mundo en un solo gobierno y qué? Al final también fracasará porque nada que está fuera de Dios, nada que está fuera de Dios va a tener progreso. Lo único que progresa es lo que está con el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque la palabra nunca cambiará. ¿Sí entiendes? Son todos esos gobiernos al final del nuevo orden y demás, hasta una nueva religión quieren hacer. Eso será otro tema. pero, pero, sí va a haber un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial celestial implantado en la tierra por mil años por el Señor Jesús. ¿Sí lo entiende? Ese sí y lo profetiza porque ese sí es la verdad y es un gobierno monárquico pues el Rey Jesús, ¿o no? el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sí te das cuenta? Ese no se va, ese no se equivoca. Nosotros los humanos nos equivocamos pero el Rey de Reyes no, jamás, porque es Dios y simplemente Dios. Por eso, antes que se pueda establecer el Reino de Dios en el mundo, todo este tipo de cosas tiene que Él arreglar los chicos por ahí. Todos esos chicos tienen que arreglarlos. que por aquí está Julano, que por aquí está Prensejo, que todo ese tipo de cosas que se están creando Él tiene que arreglar. Sobre todo que para cuando Él venga y establezca el Reino de Dios aquí en la tierra, entonces tiene que ser un Reino perfecto y no puede haber por ahí imperfecciones ni gente por ahí haciendo cosas diferentes. Pues Él tiene que acabar con la bestia, con el Anticristo y con toda la bestia en sí, la trilogía satánica porque el descarado se volvió Trino también, ¿cómo te parece? Trino, la bestia, el falso profeta porque cuando le hablo del falso profeta es la religión que apoya al Anticristo, ese que se levanta para poder apoyarlo, por eso, ¿se acuerdan de lo hablado del Contaltino que unió la religión para poder tener más poder? y por allá adoran a Francisco Pérez y por ahí venga, venga para acá y vamos a agarrar todo, por eso en los últimos tiempos dicen y dice la palabra será la ramera esa que está con todas las religiones, por eso el nuevo orden mundial y el nuevo ecumenismo, el nuevo pacto que hay de religiones, ¿sabes para qué? para ser todo uno solo, mi hermano, creado por el hombre nada va a progresar porque en los últimos tiempos el único, el verdadero será el que reine para siempre porque está escrito en la palabra, la séptima trompeta y el gozo celestial dice Apocalipsis 15 para que ya entremos en materia, apenas estamos comenzando, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor de Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿lo digo o no lo digo? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo para los últimos tiempos, ese sí es un verdadero orden, no el orden creado por el hombre y créeme que van a progresar en muchas cosas y créeme para estos tiempos la iglesia desaparecerá porque tú te irás conmigo en el primer bus como siempre les digo, agarra el primer bus que nos vamos porque el que se quedó se quedó, no hay manera, a diferencia de las trompetas anteriores, la séptima anuncia no anuncia ningún juicio, sino la sustitución de los reinos de este mundo por el de nuestro Señor Jesucristo, todos los reinos fuera únicamente el del Rey de Reyes, pastor, pero eso lo dice la palabra, sí, lo dice la palabra, en la medida que vamos avanzando se van a dar cuenta que es una realidad lo que dice, esto fue escrito muchos años antes que Jesús existiera y tú puedes creer que se está cumpliendo paso a paso todos los detalles, puesto que todo lo que dice el Dios Todopoderoso se cumplirá, por esta misma razón los profetas del Antiguo Testamento que hablaron en su nombre también se expresaban de la misma manera puesto que ellos eran completamente seguros que lo que anunciaba iba a tener un cumplimiento exacto y se ha dado en todos estos tiempos, les he hablado tanto en todo esto que yo creo que ustedes están haciendo un máster en todo esto no hay nadie mi pueblo perece por falta de conocimiento por no el pueblo que está escuchando la palabra de Dios por lo tanto cuando el ángel toque la séptima trompeta tendrá lugar lo anunciado por el ángel fuerte y el misterio de Dios se consumirá sin más dilatación no más dilataciones por eso este capítulo 11 es como un stop para que entiendas todo y luego seguir es un segundo stop cuando están peleando hay el round 1 round 2 round 3 ¿verdad? a veces se caen en el round primero otros se caen en el segundo otros se caen en el tercero pero nosotros los que amamos a Dios no nos caeremos en ninguno porque tendremos su gracia su favor y su gloria Apocalipsis 10 6 7 dice lo que le decía que le iba a hablar más adelante este es y juro lo que juró el ángel ¿se acuerdan cuando estudiamos esto? y juro por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que en el tiempo no será más sino que el tiempo no será más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta esto lo dijo antes de lo que pasó tocar la trompeta el misterio de Dios se consumirá como el anuncio de su siervo los profetas es clarito todo está anunciado el libro de Apocalipsis no es para uno asustarse es un libro de esperanza no de susto es de esperanza porque tú y yo tenemos una esperanza como pueblo injertado créelo por eso escuchamos ese potente grito de jublio en el cielo celebrando la inminente derrota de Satanás y de todos sus diablillos y demás la rebelión de Satanás y sus seguidores será aplastada cuando llegue Cristo y establece su reino en este mundo comenzó en el cielo sigue haciendo rebeliones porque todo aquel que es rebelde tiene el espíritu de Satanás mi hermano querido y todos tenemos un poquito de rebeldía porque nacemos con ella y tenemos que luchar día a día día a día con esto porque la carne se revela al espíritu y se revela y se revela y se revela pero el espíritu si tú lo contrictas y lo llevas a la presencia de Dios ganarás y vencerás tú no puedes buscar luchas tú no puedes hacer guerra si tú no estás metida en el espíritu tú no puedes hacer nada mi hermana querida ni a mi hermano querido que me escuchas ahí donde estás en tu casa o aquí las únicas guerras lo único que se gana en guerra es en ayuno y oración metido en la palabra de Dios ahí ganarás si no fracasas mi hermano la palabra es clara y concisa y tú tienes que meterte si tu hijo no está si tu hija no está si tu esposo está haciendo de no querer venir de no querer entender la palabra de Dios créele guárdale la silla porque él estará ahí gloria a Dios guárdasela porque el problema no es venir religiosamente a una iglesia si quieres venir religioso no vengas quédate en tu casa haz lo que tú quieras el problema no es ese el problema es que tú vengas con un corazón constricto y humillado ante la presencia de Dios y ahí habrá cambios por eso el deseo de los santos expresado en la oración pidiendo la venida del reino de Dios que hablaban en los capítulos anteriores será cumplido a voluntad de Dios él cumplirá lo que promete Mateo capítulo 6 verso 10 dice venga a tu reino el padre nuestro ¿se lo saben o no? nos los aprendimos de memoria ¿se recuerdan? chiquitos cuando nada más sabíamos tradicionalmente lo que nos enseñaban pero no sabíamos el significado real de lo que hablábamos con nuestra boca dice venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también como en la tierra eso es real venga a tu reino es lo que deseaban y lo que dejó esta oración nuestro Señor Jesucristo como modelo de oración el padre nuestro es un modelo de oración venga a tu reino el Señor Jesús cuando estaba aquí él no hablaba de tantas cosas ni de más él nada más hablaba de reino de los cielos ha llegado el reino de los cielos ha llegado y el reino de los cielos llegó llegó para establecer el fundamento de su palabra pero no se quedó ¿por qué no se quedó? porque va a regresar por mil años y va a regresar para siempre de los siglos de los siglos de los siglos pero tenía que haber un tiempo de fundamento había que tener un tiempo de que entendieran que es el reino de los cielos por eso el Señor a través de todos los tiempos ha dejado predicadores hombres de Dios y demás profetas para que entiendan el llamado que hay en el reino de los cielos para que entiendan que tú y yo todos los que entendamos esta palabra entendamos que no tenemos una ciudadanía aquí en la tierra Estados Unidos Nueva York cualquiera país son ciudadanías de hombre pero la ciudadanía tuya y mía es del reino de los cielos cuando tú entiendas esto entonces entiendes lo que vino a hacer el Señor Jesús aquí en la tierra a establecer el reino a establecer el fundamento porque sin fundamento no hay reino sin fundamento no hay lo que va a pasar en los últimos tiempos cuando ya entiendes bien el fundamento cuando ya entiendas bien el reino de los cielos el reinará y vendrá con todos a reinar aquí en la tierra porque ya estableció desde el principio el fundamento en cuanto a esto debemos recordar que al principio del ministerio terrenal del Señor Jesucristo Satanás le ofreció sin vergüenza es un sin vergüenza atrevido ofrecerle al rey de reyes las naciones mira si te subes aquí yo te muestro todas las naciones eso dice la palabra leámoslo un poquitito nada más para que vean Mateo 48 4 8 al 10 dice Reina Valera otra vez les llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que había en ellos y le dijo todo esto te daré a cuantos de nosotros nos han ofrecido el reino a cuantos de nosotros ten cuidado cuando te empiezan a ofrecer mucho ten cuidado porque cuando te están ofreciendo sobre todo de pronto aquella dama que está solita y empiezan a ofrecerle el reino de los cielos o el reino de las naciones y tendrás y tendrás y tendrás ten cuidado de pronto viene del otro lado ten cuidado cuando el Señor te está ofreciendo todo míralo lo que contestó Jesús y le dijo todo esto te daré si postrado me adorarás aquí adoras tú al dinero si postrado me adores a mí entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está porque es que la palabra es la que habla escrito está cuando vengan con películas de vaquero como digo yo a decirte cositas digo escrito está cuando tú hablas la palabra la palabra tiene poder poder del cielo y dice escrito está al Señor tu Dios al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás wow el Señor era tremendo eso es el poder que había en este varón hijo de Dios no es mira hay una confusión grande en esto de Él fue encarnado si entiende el Señor usó el vientre de María para dice la palabra que la sombra se acercó se poseó se poseó se posó y ahí en ese momento colocó la semilla si ves por eso Él genealógicamente aunque digan sí viene del árbol de David viene de esto porque sus padres adoptivos lo hicieron pero realmente venía era del cielo del cielo para poder establecer su reino aquí en la tierra por eso cuando murió resucitó y ascendió a los cielos el fundamento de su reino en este mundo había sido colocado de forma inamovible o sea ya lo estableció desde entonces sólo es cuestión de tiempo para que venga a reinar el hombre tiene toda la paciencia del mundo y sabe por qué tiene paciencia porque te está esperando bueno si tú estás ok pero te está esperando a tu amigo a tu amiga a tu vecino y que necesita él de ti para que le hables a tu vecino no te enamores del vecino para que le hables de Dios porque él es un impío dice la palabra claramente que no se podemos ligar con los impíos o no hasta que se convierta a Cristo después otra cosa pero mira primero porque muchos llegan adoradores y demás y luego que cuando consiguen lo que quieren no solamente para los hombres para las mujeres y para los hombres es lo mismo no sigo por ahí Dios está está pendiente de cada etapa de su programa está listo el reino es llevado a cabo conforme a un horario perfecto está todo organizado por eso en estos próximos capítulos vamos a ver el establecimiento del reino de los cierros en la tierra ese establecimiento se va a dar y en primer lugar vamos a mirar de esta manera esto acaba con quien les dije ahorita con la bestia con el anticristo y su reino todo eso que montó todo ese orden mundial y toda la película que hizo va a acabar tarde o que temprano tiene que acabar porque el único que terminará ya saben es Jesús y terminará con el reino de Satanás lo va a terminar en segundo lugar para la iglesia de Dios puede ocupar el lugar de dignidad lo que ha sido llamada dentro de su reino como esposa del cordero quien es la esposa del cordero la iglesia y quien es la iglesia nosotros somos la iglesia uy viste están aprendiendo gloria a Dios alabado pastora sigue con los cursos que necesita establecer ya hay que comenzar rápido entonces Cristo reinará sobre todos los reinos del mundo que en el presente están bajo el control de Satanás y sabe porque están bajo el control y sabe porque él tuvo el descaro de ofrecérselo al rey de reyes porque se lo entregamos nosotros en el huerto del Edén el Señor le entregó a Dan y Eva todo crecer multiplicado que coja y subyuge todos los animales de la tierra todos son tuyos por eso en los últimos tiempos todo lo que va a pasar es ajá y que hiciste con la tierra que te entregué no solamente los hijos ah no mira dañé la capa de ozono incendios etcétera y demás porque causados por el hombre algunos la tierra gime por su redención mi hermano esta última expresión recuerda el lenguaje que está en Salmo 2 capítulo 2 al 6 lo voy a leer ahora el 2 después le sigo leyendo dice se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo diciendo que vamos a seguir leyendo lo que está interesante ¿verdad? diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reinará se reinará reirá perdón el Señor se burla de ellos luego hablará a ellos en su furor y lo turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte ¿a quién puso sobre Sion? ¿a quién puso sobre la lugar santa? a nuestro Señor Jesús es claro así que todo esto va a pasar cuando el Señor regrese nuevamente ya le hablé de Jesús en segundo lugar tu ira ha venido estamos describiendo el verso pedacito a pedacito frente a la ira de las naciones Dios está a punto de descargar su ira sobre todo el mundo en esta confrontación de fuerzas el hombre no puede hacer nada contra Dios por eso tú puedes hacer lo que quieras pero no pelees contra Dios ¿para qué le vas a echar las culpas a Él de tus decisiones? es que ya yo no creo en Dios porque fue problema de Él o fue problema de ti tú te casaste muchos ay me quiero divorciar es que esta no era la mujer es que el Señor fue el que me dijo o es el Señor o fuiste tú bueno seguimos tu ira ha venido frente a la ira de las naciones Dios está pronto a descargar su ira porque aunque eche impulso con Él vas a perder está escrito en Éxodo capítulo 15 9-16 el faraón sin entender con quien estaba hablando quiso pelear con el Señor se recuerdan ese el enemigo dijo perseguiré o sea después que los deja ir después que las plagas pasaron y todo lo demás él dice los voy a perseguir y los voy a matar y voy a hacer esto yo me imagino la rabia que tenía después que porque Él no fue que los encantó Moisés sino que los sacó con plata y con todo yo no sé en qué momento eso el Señor le habló al faraón que el hombre soltó todo soltó todo hasta el dinero que tenían su gente y se fue el pueblo con plata por eso quiero decirte algo que si eres fiel a Dios no importa lo que pase en el mundo a unos les quitará y a los justos se los dará ay papá gloria a Dios créeme mira los negocios mira lo que tú quieres hacer mira tus sueños y cree en los sueños cree en el sueño porque no importa dice la palabra que la gloria postrera será mejor que la yo tuve tuve es un barrio en barranquilla tuve 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 todo tuviste pero la gloria postrera será mejor que la primera y eso se cree este faraón quiso pelear con Dios y al final perdió quedó sepultado en el mar se abrieron las aguas pasó el pueblo y fue quedó listo no te metas con él no te metas ni con los ungidos de él hay de aquel que hable de un ungido del Señor dice la palabra las naciones se unirán para impedir la coronación de Cristo pero Dios se reirá de ellos desde el cielo mira lo que dice ya el salmo se los hablé así que es importante que entienda que la ira del Señor es cuando verdaderamente no le hacemos caso la desobediencia es lo que a él le da rabia y permanentemente vivimos en desobediencia con él pastor si yo soy obediente yo vengo todos los domingos al culto solamente estar sentado diariamente no te hace obediente cuando estás allá que tal estás con tu esposa o con tu esposo la estás gritando o le estás gritando las mujeres no gritan gloria a Dios el tercer lugar el tiempo de juzgar a los muertos no eso no existe aquí el tercer lugar el tiempo de juzgar a los muertos seguramente se refería a la resurrección de los muertos con miras de su juicio dice la palabra en Apocalipsis el juicio del gran trono blanco y vi un gran trono está en 20 11 15 y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro es el que siempre estamos pendientes que ustedes los que no han hecho la oración de fe la hagan pero para ayer y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida ese libro que habla el Señor que escribiré tu nombre en el libro de la vida ese libro está listo para ti y si te has abandonado del Rey vuelve nuevamente porque Él no te ha borrado todavía Él te está esperando hasta el último momento de tu vida hasta el último soplo de tu vida te estará esperando para escribir tu nombre en el libro de la vida no hagas que te borren no hagas que cuando pase esto no estés ahí y fueron juzgados y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras y el mar y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte del Hades fueron lanzados al lago del fuego esta es la segunda muerte en este momento Dios siempre te está entregando oportunidades mi hermano el sábado pasado fui a un mentierro y fui a un velorio de una gran mujer que aquí vino y estuvo con todas las mujeres nuestras si se acuerdan en abril me llamó me impactó mucho la vida de esa mujer porque era una mujer ahí ahí metida y no le importaba y hablaba era de Puerto Rico y esa mujer cuenta el esposo que ya le dieron sabes que ya no hay más sufrimiento los médicos dijeron no más no hay más nada ella va a seguir sufriendo podemos alargar la vida pero tienes tres alternativas o la desconectas o haces esto o haces lo otro Dios yo no tomo esa decisión la toma el Señor yo voy a hablar con ella y ahí donde no podía dar porque le había dado 11 strokes no uno 11 o 11 operaciones y una cantidad de strokes sin embargo Dios le estaba dando todavía conocimiento a esa mujer y déjame decirte algo interesantísimo que cuando su esposo llegó y la agarró por el cuello así le agarró y le preguntó ¿te quieres ir con el Señor? ¿o quieres que tengamos? estas son las probabilidades que hay esto es lo que acaba de decir la ciencia de aquí todavía no he dicho la última palabra al Rey ¿te quieres ir? y ella dijo sí me quiero ir ¿no quieres sufrir? no no quiero sufrir más ¿quieres estar con el Maestro? sí y hablando con Él cuando Él ya le dijo ella quedó distraída mirando a los cielos y ella se reía miraba y se reía y miraba y se reía ¿pero qué estás viendo? le pregunta a Él ella no podía hablar pero se reía y la hermana del barrón de Dios que vino y presentó a mi nieta ese es el personaje Él le preguntó ¿y qué ves? la hermana le dice esto estás viendo a Jesús y ella hace así y ella hace así y haciendo así se fue con el Rey eso es maravilloso así me quiero morir yo y tú también gloria a Dios el servirle al Rey es lo más maravilloso que hay porque Esteban vio el reino de los cielos y aunque lo estaban apedrando él no sentía dolor él sentía simplemente la gloria de Dios eso estaba viendo él ya no había sufrimiento porque allá no habrá sufrimiento tenemos ganancia gloria que tremendo para nosotros los que nos quedamos sufrimos la partida de una persona pero el que se va con Cristo está esperando por nosotros gloria a Dios el cuarto lugar Apocalipsis 11 18 nos quedan dos y se acabó el tiempo y dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen su nombre a los pequeños y a los grandes Dios reconocerá generalmente todo siervo realizará para él lo que Dios quiere Hechos 11 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios o sea él va a reconocer para los tiempos finales a quienes le sirven quienes están con él dice pero sin fe es imposible agradar a Dios hebreo perdón porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardón de los que lo buscan buscar a Dios es lo mejor que puede hacer ver el reino de los cielos y el quinto lugar y destruir a los que destruyen la tierra ya les hablé de ese tema cuídalo tu prójimo cuida lo que tú tienes y el cielo abierto está en el último verso y dice así capítulo 11 verso 19 para terminar y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos y un terremoto y grande granizo era la introducción de una nueva sección era la introducción de la visión del cielo y él no se conformó con ver se recuerda cuando le hablaba del templo en la tierra él pudo mostrar en los cielos no sé cómo será eso en todas partes del mundo pudo mostrar aquellos el cielo la nueva Jerusalén pudo mostrarle no solamente eso sino que les mostró el trono le mostró un lugar especial el arca del pacto porque Dios nunca olvida los pactos les decía al principio por eso como él nunca olvida los pactos él siempre por eso él aquí en la tierra mandó hacer algo una réplica del cielo se lo puedo probar dice éxodo capítulo 26 30 y alzarás al tabernáculo le dice Moisés y alzarás el tabernáculo el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte se acuerda cuando fue al monte y se incendió todo el monte y le mostró todo hasta los 10 mandamientos dice también Hechos 7 44 tuvieron nuestras padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había orado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto él Dios es el que muestra el tabernáculo de Dios Dios es el que muestra como lo debes adorar Dios es el que muestra todo por eso en estos tiempos finales en estos tiempos le mostrará nuevamente el arca del pacto porque él nunca olvida sus pactos por eso cuando comenzó este capítulo hablaba de la medición del templo y cuando termina le muestra el pacto del templo nuevamente de los que están adorándolo en el cielo permanentemente alabándolo y orándolo y orándolo de los que no no